Hola a todos y a todas, hoy os vengo a presentar con muchísima ilusión mi segundo libro Empanadas, bizcochos y ricos dulces. Un libro que como el primero he hecho con muchísimo cariño y que espero que os guste. Aquí vais a poder encontrar más de 100 recetas de todo tipo, una amplia gama de empanadas rellenos variados desde la clásica de atún, pasando por la de pollo al curry o albóndigas o la de pulpo También encontraréis en ricos dulces la trenza de calabaza, tartas, buñuelos, orejas, dulces tradicionales de toda la vida que se han hecho en mi casa y que he querido compartir con todos vosotros y que son muy fáciles de hacer, como todas mis recetas. Tenéis una rosca de pascua, las rosquillas de naranja, galletas También tenéis muchísimos bizcochos o vicas, como se le dice en Galicia, de todos los sabores también Desde la clásica de tribes hasta la de nata, de limón, de chocolate, de castañas, de nueces Muchísimas explicadas con todo detalle, como me gusta explicarlo a mí Y como os dije antes, empanadas, las tenéis también con masas, 13 masas diferentes Con gluten, sin gluten, con harina integral, con levadura, sin levadura, adaptada a todos los gustos Y espero que os guste, que os consigáis el libro, que hagáis las recetas y que disfrutéis de este libro tanto como lo he disfrutado yo al hacerlo Lo podéis conseguir ya online, en Amazon, en Ediciones Hércules y también en Amazon Y en la librería de vuestro sitio donde viváis, en España, en cualquier librería lo podéis conseguir Y nada más, os envío un abrazo enorme